hola bienvenidos a mi canal les voy a enseñar cómo hacer una faja una faja así en calzón entonces lo primero que vamos a hacer es tomarnos la medida entonces me voy a tomar la medida voy a trazar y les voy a enseñar cómo cortarla y cómo coserla y al final cómo me queda entonces lo que vamos a hacer es que tiene que ser doble tela esta es licra licra el licra de fina tiene que ser muy buena para poder que nos apriete bastante y va a ser muy cómoda ya verás que no talla ni nada y no va a quedar tampoco costura entonces voy a tomar la medida y ya les voy a enseñar lo que vamos a hacer es que nos vamos a tomar este va a ser el papel el calzón entonces vamos a tomarnos del calzón a la cintura cuánto medimos entonces ahí ya subrayamos en este caso acá y luego mido de de mi cintura cuánto es y entonces por ejemplo si la cintura a mí me da en 32 entonces yo la pongo en 32 centímetros 30 o 29 dependiendo lo apretado que que la quiera ya eso ya como a gusto de cada uno entonces pues dependiendo la cintura de uno y como uno lo quiera yo marco acá que esta es mi cintura como yo lo quiero y aquí donde voy a hacer el calzón de la cintura y donde yo voy a hacer el calzón ya voy a voy a medirte desde la cintura a los hombros medimos y ahí marcamos bueno entonces esta de la cintura entonces a mí me da hasta arriba de la cintura hasta allá porque como voy a hacer las tiras las tiras las voy a hacer de una vez así para no estar pegando para no pegar tiras porque pues la costura es cuando quedan costuras está ya mucho entonces ya les voy a mostrar al cortarlo bueno entonces aquí esto es para lo del cuello acuérdese en que tienen que medir muy bien porque si no entonces si le quedan grande no les va no les va a quedar bien tiene que quedar bien ajustada al cuerpo dependiendo lo que usted quiera de apretar y esta es la manga los también tienen que medirla y dependiendo como se dependiendo del brazo entonces ya ustedes marcan que lo hice bien escotado para poder cuando me ponga el braciel me horne bien bien escotado lo hice acá y acá en las mangas no lo quise hacer tan escotado para que me coja todos los gorditos de debajo de las hilas entonces aquí lo hice pequeñito y ya casi lo hice bien escotado entonces mira como lo voy cosiendo en la espalda también la hice así mismo descotado por si pues ya es como ustedes lo quieran porque si no lo quiere escotado en la espalda entre la parte de atrás no más le hacen una una pizquita acá no más y este escotado y este una pizquita pero en este caso pues yo la quiero toda más atrás y adelante así escotado acuérdese que tiene que ser doble la tela en este caso ya tengo las cuatro de una vez las dos de atrás y las dos de adelante tiene que ser doble bueno esta es la parte de adelante porque yo quiero el calzón que no sea tan delgadito lo quiero grueso para no estar muy incómoda luego está la cintura y aquí la cadera y este el calzón entonces acá el busto entonces pues es como la uno hace la figura está la parte de adelante y ya voy a hacer la parte de atrás es doble entonces mira aquí está una aquí está la otra ya le voy a enseñar la parte de atrás bueno ya está la parte de atrás porque la quiero que me quede un calzón ancho cosa que me pueda poner un jean y que no se me marque claro que si también la quieren en brasilera también la pueden hacer en brasilera entonces la cortan más arriba y le hacen la tirita entonces dependiendo como el pues el gusto de de cada una como la como lo prefiera luego lo que vamos a hacer es coger las dos partes de adelante y la vamos a coser todo esto por acá tintín al revés todo esto lo vamos a coser cosemos esta y cosemos la parte de atrás también toda por alrededor todo por todo la cosemos o sea la juntamos porque esta es una esta es la parte de adelante las dos una parte de adelante de eso lo que vamos a hacer coser todos ya lo voy a pasar y ya le voy a mostrar como me está quedando entonces lo vamos lo vamos a coser así al revés vamos a ir cosiendo así por todo el cuello vamos lo cosemos hacia el revés para ahora voltearlo entonces lo bueno el voltear lo queda así no va a quedar costura que quede tallando ni nada este es el lado el lado de adelante entonces mira cómo empezar cosero al revés son doble tela entonces así no queda costura ya voy a coser el otro entonces les muestro como como me va quedando de lado de atrás lo cosí todo todo alrededor solamente dejé acá que por ahí donde lo voy a voltear entonces este ya lo volteé mire cómo está este entonces lo voy a voltear para luego ya juntar las dos piezas bueno ya lo cosí y mire que no queda costura aquí ya para ponerle los tachecitos que le ponemos de sus broches y aquí lo nivelamos para que no queda ninguna clase de así ya lo cosí por este lado si queda porque que un hilo entonces mira acá también lo uní así para que no quede como tallando estallando mucho porque pues muy malo cuando es una prenda que le talle entonces pues este es me lo voy a medir para que me lo vean y y ya me lo voy a medir pues así fue como me quedo espero que les haya gustado y no olviden suscribirse echaos